Oh-ah, baby girl Oh-ah, el bloque Oh-ah, quiero que te pegues lento Oh-ah, quiero que en la pista baile Oh-ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago se da, se da Tú y yo en una nota Medio loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Medio loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni duve Pero ella no verme, siempre está activa No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Medio loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete La mami tiene siendo pliquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta Uh, 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 uh No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No soy terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no espare Como Cristóbal, yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Medio loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca, calentando a ver si se da Uh, 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 uh Quiero que te pide lento Uh, uh, uh Quiero que en la pista baile Uh, uh, uh Me vuelvo loco si tú no estás Uh, uh, uh Latino game Sex Uh, uh, uh Tiny Mosty